¡Trucio truco! ¿Qué truco puedo hacer? ¿La pata? Chess ya lo hizo. ¿En dos patas? Suma. ¿Hablar? Todos lo hacemos. ¡Oh, ya lo sé! ¡Bú, bú, bú, barabú! ¡Habla Ryder! Hola, Ryder. Hola, señor Porter. ¿Cómo va la fiesta? Ryder, escucha. Estamos a la deriva y nadie sabe quién navega el barco. El Capitán Turbot perdió sus anteojos. No puede ver nada y seguimos oyendo ese ruido como de un... ¡Fantasmas! ¡Gachileta y yo no creemos en fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Qué rápido, sí! ¡Enseguida! ¡No hay trabajo difícil para un PAW Patrol! ¿Quién puede navegar un barco así? ¡No estoy seguro si quiero saberlo! ¡Skye! Tú y Marshall deben bajar la velocidad del barco. Así Suma y yo subiremos a bordo. ¿Puedes bajar lo suficiente para bajar las velas? ¡Haré mi mejor esfuerzo! ¡Volveré en el baño! ¡Esta cala pasa para aterrizar! ¡Lo logró! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Más rogueros! ¡Una vela abajo y queda una! ¡Oh! Sky es la mejor piloto Coca-Cola del mundo. ¡Este cachorro va a volar! ¡Hurra! ¡Hurra! Si hay un fantasma, no sabe navegar. Bueno, solo sé que debemos llevar el barco a la orilla. Veamos dónde está el timón. Algo debe andar mal con ese timón. Lo siento. Así que ella estuvo navegando. ¡Gallileta! ¡El fantasma de Halloween! ¡Gallileta! ¡Uy! ¡La salvaste del fantasma! ¡Gracias, Ryder! Y gracias a ustedes también. De nada, alcaldesa Goodway. De hecho, Gallileta era el fantasma. Ella movía el timón del barco. ¡Uy! Son las velas otra vez. Tiene que ser un fantasma. O una gata traviesa. ¡Kali! ¡Gatita traviesa! ¡Misterio resuelto! Ryder, agradezco mucho por rescatarnos y también a Gallileta de ese... Bueno, lo que sea que fuera. No hay problema. Cuando nos necesiten, solo aúyen por ayuda. Llevemos este barco al muelle para tener una verdadera fiesta de Halloween. ¡Guau! ¡Es hora de la fiesta de Halloween! Ahora que el barco está en el muelle, ¡que comienza nuestra fiesta! Me alegra mucho ver tierra firme otra vez. De hecho, me alegra ver cualquier cosa. Eso no sonó muy amistoso. No es Wally. Apuesto a que esta vez es el verdadero fantasma. Gallileta se siente un poco mareada para una fiesta en un barco fantasma. También, Kali. ¡Espera! ¡Quiero ver al fantasma! Creo que estás mareado, Alex. Me asusta. ¿Tú qué crees, Ryder? Creo que esta es la fiesta de Halloween más misteriosa en la que he estado. Yo no voy a regresar a ese barco. ¿Qué haremos entonces? Porque nacemos nuestra fiesta en el cuartel. ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!